Vine a mi a mi ser El Poeta, Guarachero. Más o menos, como 25 años, por ahí. No, 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 nada. Tenía años. Por ahí, por ahí, por ahí, echaron un pastillito, cuando la miraron. Es culpa, amigo, mire, que soy un hombre serio. Por fin primitivo se conoce este pueblo. Parejito porque estamos con Yasmina. Y no es que le toque el pinto, para el 3 y se me va por el plebiscito. No se brita, no se brita, no se brita, que no va... El que va, el que va, el que va es Nicolás. Hola, tu amiga mía. Y yo estando en pañales. Eso no le faltaban, sean pañales. Ustedes se acordaron de nosotros. Se acordaron de nosotros, yo lo fui vivo. Este barrio es muy bonito, se llama Cañamariz y somos agradecidos.